Música Ya son más de 26 años de este pequeño pero muy recomendado lugar Bueno, la famosa esquina del Chilaquil ya debería de ser incluida como parada obligatoria del turibús Son tan famosas que Vengo desde Chiapas, una amiga que se llama Vicky Que nos dijo que están buenísimas, nos la recomendó y aquí estamos probándola Iniciaron vendiendo tamales y atole, pero Una vez vino un cliente que quería tortas para una peregrinación Entonces empezamos, le trajimos y la gente empezó a pedir Y es que si no te llama la atención la fila de espera, seguro esto sí ¡Fríbanme 15 más! La idea es muy sencilla La perfecta combinación de bolillo y chilaquiles, pan y tortilla Algo que solamente se nos puede ocurrir a los mexicanos Como la ola, o dar el voto a un partido político por una tarjeta de Soriana O la pasividad ante la metida de ch*** que nos están dando los diputados La especialidad más vendida es la pechuga empanizada con chilaquil verde Pero está la vegetariana, que es chilaquil y bolillo La deslactosada, que es lo mismo pero sin queso ni crema La campechana con chilaquil rojo y chilaquil verde Bastante creativos los nombres La calidad y la sazón con que fueron preparadas distingue estas tortas Y es que están... Buenísimas, excelentes Pero la clave del lugar es... La bomba Bolillo, frijoles, chilaquil, pechuga empanizada y cochinita pibil ¡Ay, hasta dan ganas de bailar! Hace cinco años un cliente de nombre Israel Fue el autor intelectual de esta obra maestra Y desde aquí te decimos ¡Te amamos! El lema aquí es primero los clientes Y puedes disfrutarlas de lunes a domingo de 8 de la mañana a 12.30 pm Con una gran atención de Cata y la güera La original esquina del chilaquil se encuentra ubicada en Alfonso Reyes Esquina con Tamaulipas, en la Colonia Condesa Y recuerda, no hay sucursales Pasajeros, la güera nos dice que aquí no aceptan propina La mejor propina es que tú la recomiendes Recuerda que si quieres ser parte de la Ruta de la Garnacha Recomiendame un lugar para comer aquí en los comentarios Dale like y comparte este video Pero sobre todo, disfruta de la comida mexicana ¡Provecho!